Hey, ¿cómo están todos? Espero que bien. Me la ingenie para que me grabaran a través del teléfono, para darle la gracia a cada uno de ustedes por el apoyo incondicional que me han dado, por el inmenso apoyo y soporte que le han dado a mami, saben para lo que doy y para lo que no. Cada uno de ustedes me conoce a fondo y sabe qué tipo de amigo soy. Son pocas las palabras que le puedo decir por esta vía, pero créanme que lo hago con todo corazón y con gran actitud. Y te lo dirijo a ti que me estás apoyando, a ti que me conociste en el colegio, a ti que me conociste en la universidad, a ti que me conociste por el simple hecho de ser amigo de tu hijo o hija, a ti que me conociste en el dragueo o car show montando motor, a ti que me conociste en un bar o discoteca. Mil gracias por el apoyo y aquí estamos firmes y positivos, que con yo delante de aquí saldré victorioso con un suerte en alto. Nos vemos pronto y gracias a todos.